Vale WikiWaiWisen Último de todos No sé si tiene cinematic ¿Tiene cinematic? ¿Lo voy a dejar? Vamos a verla A ver que cuenta Una vez La luna y el sol lucharon eternamente Por el más allá Yeah Y mientras Apareció un tonto lava Encima una pelota Y dijo Eh Kirby Oye tío Que la luna y el sol Se están peleando ¿Sabes? Y yo no Ni puedo dormir Ni puedo despertarme A ver si haces algo colega Porque es que no puedo con esto ya Vamos Que me ayudes Vamos Tienes que ir al espacio Y buscar una cosa muy rara En el espacio Algo con Con una cara de gato O no sé Si tiene dos huevos colgando No sé Y para eso Es una aventura difícil Que solo Kirby Puede superar Con el poder de la estrella Y el más allá Y así empieza WilkyWay's Wizard Vamos allá Eh No sé Qué es esto Diré que vale Ah Es el Era el tutorial Vale Se supone que Tengo que ir a A los planetas Sí Se supone que hay que ir A los planetas Vale A ver Esto que hace Vale Tenía sed Uh Comida Es que la música Era muy buena Tío Eh ¿Qué ha pasado aquí? Vale Eh Perdona What? ¿Qué ha pasado? Espera 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 ¿Me he liado? ¿Qué cojones? Eh ¿Por qué está cambiando? Eh ¿No puedo tener amigos? O sea ¿No puedo tener poderes? ¿No puedo tener poderes? Espera Que tú Pringao Estoy cambiando Estoy cambiando de estaciones Vale Me mola Oh tío Se me ha olvidado Que se explota Ahí había comida Vale Vamos a ir para atrás Porque Había una puerta Aquí atrás Quitao Iba a decir Eh Aquí abajo había una Pero ahora no está Ey 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 Juego con los Malditos pajarracos Que vienen de frente Me tocan los huevos Los pájaros Eh Mira lo que hay Ay amigo ¿Qué me ha sonado eso? A ver Que espera Que hay otra puerta Aquí Oh Ah Solo puedo tener poderes A partir de De las estatuas ¿No? Vale Vale Bueno A ver No es mala idea Eh Te tienes que haber muerto Oh Oh Hostia Uno menos Uno menos Qué milagro ¿Baile? El baile Vale Ya tenemos una estrella ¿Cuántas pantallas serán? A ver Vamos a mirar Una Dos Tres Vale Aquí Me Mola Mira Tengo el poder Aquí Vale Pero Precisamente El poder En el agua No sirve Se encontraba un poco raro En el agua ¿Se puede ir por arriba? ¡Yei! ¡Ve toquen los huevos de la puta! Toma ya Espera ¿Qué hay por aquí? Ah Ah No Miedo Vale Vale No No Odio 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 El control del agua Literal Me ha quedado un poder Vaya Toma Comida Voy a necesitar mucho la comida ¿Qué hay aquí? Cambia también de esta No Paraguas El poder Y el paraguas Tremo Hubiera prefiero el boomerang No me voy a meter Oh no Que Buah Bien No puedo coger eso No puedo cogerlo No puedo cogerlo Vamos a coger esto Al mínimo Sube 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 vida Es lo bueno Vale Perfecto Ya estamos subidos Hijo Es que de verdad Qué frijoles Tío Dios Corre Vale La estrella Esa O sea Me No sé No sé cómo decirlo Vale Si la estrella También De verdad Así no puedo pasar Nunca Última me ha quitado Mucha herida Buah Hay una herida entera Ahí Bueno Está Está para adelante Hombre Dame esto Niveles Niveles acuáticos Tenían que ser niveles acuáticos Tenían que ser niveles acuáticos Se ha muerto el suelo Aquí compadre Aquí compadre Por gilipollas Había otro ahí No me da tiempo No me da tiempo Esa No le da tiempo Aquí le voy a hacer Aquí no me da tiempo No me da tiempo Y aquí ¿Qué tengo que hacer? Se supone Voy por arriba No Pero es que no consigo poderes Me van a matar No sé qué ¿Qué hay que hacer aquí? Igual no es aquí Me van a matar Bastante claro ¡Hijo de puu! ¡Tah! O sea Me escapó Pero más abajo ¡Qué cabrón! ¡Había que ir ahí! ¡Qué cabronazo! Esto es un lío Esto es un laberinto Y encima Debajo del agua No sirve El eléctrico No me jodas Que es un laberinto Y tengo que encontrar El correcto ¿Verdad? Este no va a ser Ni de palo Vale Todos ya sabemos Que no son Será el más lejano Este no Hay una vida ahí No Ah, vale Y solo hay Lo que va siendo Un camino O sea Solo puedo ir Por un camino Porque me tira Hacia Será por aquí Tiento la pinta ¿Verdad? Vale Ahora Vamos a ir por el medio Buah Dime que es por aquí Por favor Dime que es por aquí Dime que es esto Chafe ¿Quién es? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? Hola ¡Híper mega! ¡Bumbo! Hola Ah, vale Joder Me has venido por ahí ¿Cómo? ¿Y cómo esquivo? No, 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 no Eso me hace Vale Vaya ¡Ja! ¡Chao! Vale Vale ¡Bumbo! Me encanta bailar La canción de Kirby Vale Llevamos dos ¿Qué me estás diciendo? ¿Abajo hay otro? ¿Cuántas pantallas hay aquí? Macho Esta va a ser la más larga Me da, ¿no? O sea El vídeo más largo Como voy a hacer ¿Verdad? De Kirby El de Rayo no está mal Pero Acabo de agarrarle Sí, ¿no? Tito ¡Hijo de...! ¡Uuuh! ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Soy como un hombre Es que no sé lo que sé ¡Bumbo! ¡Curre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Me la liaste, güey! Vale Hay que ir rápido ¡Oh! Va quieto, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cabrón de mierda! ¡Es asqueroso! ¡Ahora! Se me romperá Me lo veo bien ¡Oye! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No, de verdad! No me lo creo Puta mierda de bichos No, os mato Os mato Me da igual Me da igual perder toda la vida Me da igual perder Me da igual perder una vida Os mato Os mato Ven aquí, tú Toma Por tonto ¿Qué se le ocurre de verdad? Mi madre siempre me decía Que fuese al medio Me acaba de matar ¿Toda la vida Que me acaba de quitar? Es que encima Te lo ponen Te lo ponen al revés Te ponen que estés Te ponen que estés Hacia la izquierda En vez de la derecha Es un laberinto esto, ¿verdad? Ok Nos molesto Chicos Vale Es un laberinto Literalmente ¿Qué pasa si me voy A la derecha del todo? Vale Tengo que empezar A memorizar Dónde está Y dónde no está Al medio Por aquí vuelvo Al medio Hijo de tu puta madre Es que Aquí no ha estado Supongo que será este Tiene toda la pinta Es mi amigo El Está como corre Kirby, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí sí, ahora ¡Ay, mierda! ¡Corre, Kirby! Estos son dos pedazos En uno Que me lo veo venir Me veo venir Que estos son dos pedazos En uno ¿No? Es ahora cuando viene ¿Ah, no? ¡Buah! ¡Eh! Perfecto A ver Un, dos, tres Y este cuatro No había visto El de abajo Fíjate Bueno, espérate El de fuego Uno muerto Solo Vale Ese voy a venir Aquí Voy a perder una vida Claramente ¿Habrá uno No hate de esto? Ah, coño No vale No puedo comérmelos O sea, no puedo ¿Ahí cabía? Estos no hacen daño Real Se veía venir Se veía venir No, no sé Mira, no sé No sé Cómo Cómo No me la O sea Cómo no me lo vi venir Espera Joder, de verdad Por Era por aquí Y por aquí Eh, vale Pues por ahí ya no voy Porque Kirby Hace el tonto Y no quiere No quiere ser mi amigo No se apague algo Eso No se apague algo Eso Por tonto Buah Supongo que esto Es para ir a la otra puerta Me lo imagino Bueno Mira, voy a hacer Va, aquí ya me meto O sea No hay que saltar Ahí sí que había que saltar Buah No Bueno, mira Coñi Ala, venga Es que justo está en una esquina Tío, no me jodas Vale, hay otro Ahí Una vida, chaval Una vida Voy para ella Ah, vale Que puedo Y Vaya Vaya, hombre Ahí no Bueno Pantallas de agua Y pantallas de fuego Una vida Una vida Kirby Es igual Aquí me muero Eh ¿Por qué ha pegado Un pedazo salto El Kirby Tío El morado Es porque me sigue ¿No? Es cuando le doy la espalda Toma Buah Ya había otra vida En el otro lado Como para ir para allá Así que más Te me relajas, amigo A ver Que es un Maya, ¿no? Tiene toda la pinta Coñi ¿Y eso? ¡Ah! Me acaba de comer Dios, te me ha pagado de cagar Eh ¿Cómo cojones le pego a este Si no me tira nada? Vale Eh Compadre Para nada ¡Eh! Ah, vale Perfecto Se hace invisible Casi no se le ve Me parece genial Kirby No le veo Vale Ahora le veo justo cuando me pega Vale No es muy justo Porque acaba de golpear tres veces Vas a venir rodando Un golpe más Yo creo No me jodas Por favor Por favor Déjame matarle ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Buah! ¡Buah! ¿Qué? Casi pensé que la iba a palmar Kirby Vuelame, por favor Aquí El mundo piedra Seguro Vamos para allá Me la quito El puto Jojo, ¿no? O sea ¿Cómo odio cuando el juego O sea Te lo pones solo para joder las cosas, eh? Quieto, cuidado ¿Y este? ¡Eh! ¡Eh! Me mata Te hace una insta-kill Qué cabronazo, ¿no? Te hace una puta insta-kill Chaval Entre Entre que aquí te puede quitar una vida gratuitamente Bueno Un golpe gratuitamente Y este tío ¿Y este tío te hace un insta-kill? Ah, me parece bastante ¡Eh! La insta-kill Tú, cuidado ¡Ama se pone feliz! Hostia, el poder del chef Buah, espérate ¿Por qué? A ese sí que he podido transformarme Y en el otro no Buah, espérate A este le pego bien ¡Toma! Este sí que me transformo, ¿verdad? ¡Eh! Aquí sí Buah Soy bombas Bueno Soy bombas, pero Me hace gracia porque las bombas en vez de tirar Hacia... Tengo que dar... O sea ¿Cómo decirlo? Tengo que correr Para tirarlo enfrente Y no sé si es por aquí, la verdad Oh, sí, mira Tiento la mitad Vaya Bastante... Bastante de gratis, ¿eh? El golpe ¿Qué me ha dado? ¡Ah! No me jodas que la bomba Vale Imagino que necesitaba el otro O igual Este Este Tengo un amigo Por fin Tengo un amigo Después de tantos años Eh... Quítate Por fin tengo un amigo ¿Quién me lo va a decir? Yo con amigos El problema es que no me sé el camino Vale Por aquí es por donde he dado la vuelta, creo Creo Es que estoy yendo por el mismo... Estoy... Estoy dando la vuelta, ¿no? Estoy dando la puta vuelta Pero no es por aquí Es que he dado toda la vuelta He dado toda la vuelta Sí Mira Ah, vale Suelta que al menos Tomás comida de lo normal Porque como no te puedes transformar Quieto ¡Ja! Tengo a... Mi personaje favorito Como amigo favorito Vamos O sea No será lo que tengo que hacer aquí Es buscar los interruptores, ¿no? Mi compa puede sobrevivir Puto Mierda De Bueno Palizón Es eso lo tengo que hacer A ver Sí Pues no voy a... No voy a buscar nada más Voy a tirar para delante O sea, literal Buah Una vida Quiero estar parado Antes de coger eso No te cojas Que eres mucho mejor así No eres... Si se roja... Jefe ¿Quién es el jefe? ¿Esto qué es? ¿Dónde estoy? ¿Dónde vamos? ¿Y eso? ¡Uy tío, chaval! La mano No le ha quitado mucho Y me quita más cerca A mí ¡No! Eeeh, Statsung Wester ¡Ay! Este está chungo, ¿eh? ¿Qué? Ese, este... Joder, se me ha olvidado el nombre del pavo este. El de la mano. He mirado para allá y no sé por qué. Este es difícil, ¿eh? Bueno, tengo que esperar para poder golpearle lo que va siendo turno... Turnos a gogo. Quiero parado. No me parece justo que te dé... Porque abre la mano. Buah, es súper aburrido este jefe, ¿eh? Lo más aburrido que he visto en mi vida, tío. O sea, aquí me puedo pasar... Un día entero. Bueno. Le voy a poder dar una B. Si, le quito más disparándole con... A ver. Estreo. ¡Ah! ¡Uhú, uhú! ¡Uhú! ¡Uhú! Tres... Tres... ¡Hombre, a ver! Es que me parece muy injusto. Me lo pones ahí... Pero le quita un dedo. Con dos golpes más... Toma, tiempo, tío. ¿Qué? Porque el movimiento de los ojos está bien, ¿eh? El movimiento de los ojos está bien, porque te estás todo el rato fijándote. O sea... Ya está, me ha matado. Por favor, que no me mate. ¡Oh, Dios! ¡Cómeme! Con tu gran... Y sensual labio. Me acabo siendo los cojones. Referencia. Acabo de hacer una referencia. ¡Ey! ¿Este? ¿Y por qué este no me dejaba ir? ¡Ay, su madre! ¡Ay, su madre! Esta es la batalla de Fezio, ¿no? ¡Corre, Kirby! ¡Oh, Dios, chaval! ¡Ah, que me dejan en el peor sitio! ¡Ah, pues no, mira! ¡Me ha dejado! ¿Qué está pasando aquí? No estoy entendiendo esta zona. Bueno, yo tengo para adelante. Y ahí lo que salga. Vale. ¿Alguien me explica a dónde estoy yendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Porque yo no lo entiendo. Esta pantalla es gratuita, entonces, ¿no? Es como la pantalla difícil. Es como la pantalla difícil. ¡Guau! Pues si lo haces sin esta estrella. Si lo haces sin la estrella. Ah, bueno, claro. Si llegas sin... ¡Oh, hay una vida! ¡Cuidado! No me jodas, hombre. Encima... Tírame el otro. Resiste más este que el otro. ¡Qué milagro! A ver si puedo hacer comida. Gente, admitámoslo. Todo el mundo sabía que iba a pasar esto. Bueno, eso no me lo imaginaba yo. No cogemos vida aquí. ¡Bum! ¿Y cómo se coge todo esto, entonces? Bueno, es igual, porque... Algo está sonando. Vamos a coger la vida. ¡Ah! ¡Cuidado! No tengo la vida. ¿Qué cojones? Ha aparecido un... Tiene un 80 de vida. ¡Cuidado! ¡Uh! El juego acaba de generar como si fuese un ordenador, un... ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Que no sé lo que hay que hacer! ¡Eh, tío! ¡Te vas a enterar ahora! ¡Ah, no me da tiempo a hacer más de los golpes! ¡Vale! No me tirara a este... ¡Vale! ¡Ah! ¿Qué te parece, compañero? ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡No! ¡No lo voy a conseguir! ¡No lo voy a conseguir! ¡Aquí hay un tercer jefe! ¡Lo sabía! ¡Ataca tú! ¡Ataca tú! A ver, a ver, vamos a ser claros. ¡Se veía venir! O sea, el ataque de la estrella de los enemigos es... Eh... ¡Cansino, eh! No sé... Voy a cortar... En el momento que le gane. Pero ya veréis que estaré hasta los cojones. Y después de esto... No juego hasta mañana ya. Estáis viendo lo que es. El enemigo se deja caer y le tienes que golpear. Ahora yo os pregunto. ¿Con qué le hago daño? Si no puedo hacer nada. ¿Eh? ¡Mira, mía! ¡Mira toda la vida que me ha quitado! ¡Mira toda la vida que me ha quitado! Ahora tengo que esperar a que golpeo otra vez. ¿Y cómo? Me ha hecho daño solo, eh. Bueno, al menos una... ¿Igual la piedra era la mejor opción? Porque veo que no me están haciendo daño cuando estoy en piedra. Igual sí, la piedra era la mejor opción, eh. Yo soy gilipollas, puede ser, eh. Igual sí, eh. Ciento y pico de daño, eh. Es que el dragón te quita una burra de vida, eh. ¡No! Damos jodido bastante fuerte. Por favor, por favor, Kirby. Te lo pido, eh. Por favor. ¡Que no haya más, por favor! ¡Que no haya más! ¡Oh, menos mal! ¡Humor point! ¡Humor point! Quiero irme ya de esta zona. ¿Había entrado porque... Digo, no, no me vi aquí. No me ha ido porque metía hasta... Hasta el peñadillo. Bueno. Bueno. Vamos a ver... Si conseguimos pasar el juego, eh. Hemos hecho todas las pantallas. A ver que nos encontramos aquí. No me acuerdo. ¿Este poder cuál era? Vale. ¿Eso es agua? Vale, sí, es agua. ¿Comida? Vamos a ir... Vale. A un golpe me voy a llevar seguro. ¡Qué puto! Eh, ¿cómo ha... ¿Cómo ha entrado ahí? ¿Qué hijoputa es el juego? No, no me lo vi venir. Hombre, debería de morirse en el agua. ¡Quieto! Kirby, cabrón. Eh... ¿Qué cosa más rara ha hecho ahí, no? Vale. Pues... No sé por dónde aquí. ¡Dios, el gato! ¡Cómo le tengo! ¡Fuera! Es por... ¿Por dónde coño es? Es por aquí. Ah, vale. Tengo que correr, supongo, ¿no? Y ahora a volar. Ah... Vale. Esto me dará un poder seguro. A volar. Bueno, comida es comida. Poder es poder. Poder del Jojo. Jojo Frace. Vaya. ¡Ay! Jojo Frace. Vale. Vale. Como digo, cuando se ponen en un sitio estratégico... ¡Tené que caer. ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Ah! ¿Y ahora? Ah, vale. Joder, que esto me ha pegado Y yo digo, ¿y ahora cómo lo hago? Porque no veía la manera de bajar Vamos por arriba Iba a decir, ¿es un bucle? No, no No, oye, qué casualidad que no llega ¿Por aquí qué hay? ¡Un bolse! Coño Vale Vamos para allá, compadre Ahora somos dos, ¿eh? ¡Bien! ¡Uh! ¡Qué buena! Kirby, por favor, los besos déjalos ya Estoy hasta los narices Desde que te pongas a besar a la peña Vamos por aquí Es por aquí Toma por saco Ese jefe, ¿no? Boss Vaya Toma por saco el robote Pepe, 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 pepe Que rápido hecha hasta, ¿no? ¿Baila conmigo? ¡Baila conmigo! Baila conmigo el yo-yos Pues este era la última, ¿no? Ah, vale Vale, pues me adelanté Bueno, se volvió Final Kirby Obtuvo Todos los Todas las estrellas De colores Invocó a Xelron Con cara de gato Y vamos a pedirle un deseo Tranquilamente, ¿no? Y de repente El payaso Los cojones Le pega Un hostia Kirby Se pone delante de él Y como Freezer Quería Le dice Dame todo el poder Dame ser Es un dios Un ser inofensivo Cuco Y bonito Había pedido ser Un demonio La verdad que Ha estado guapo el diseño, ¿eh? Ha cambiado de Cuco A A Murciélago Kirby está inconsciente No se ha enterado de nada Ahora se ha enterado Ha dicho ¿Qué cojón Está pasando aquí? Mira, mira No sabe ni lo que está haciendo ¿What? La acaba de dar una nave voladora No sé qué está pasando Es aquí, ¿no? ¿Dónde hay que ir? Hostia Eso ha vuelto un shooter Un shooter Que se maneja un poco Kilicolo Ah, vale Me he hecho Vale, también Hay que Hay que aprender A no chocarse mucho Pues se maneja un poco Kilicolo, ¿eh? No creo No creo que sea Una zona larga Lo que hay que hacer con esto Buah Voy a morir aquí A veces no Lo siguiente Ah, vale Ya sé que está Haciendo ilusión Star Wars, ¿no? Estamos dentro del Del bicho Seguramente Supongo Estamos dentro del bicho Hay una cosa Que todavía no sé Y es como evitar O sea, como diferenciar El escenario del fondo Con el escenario De... En el que me golpean Vamos ¿Por qué? Buah Voy a morir aquí A veces no Lo siguiente Esto se va a volver difícil ¿Por qué poner Navecitas Con Kirby? ¿Por qué? A Miguemoto Se le ocurrió La idea De poner Navecitas Decía No, mola Una mierda Mola Tío Ya puede haber Una especie Autoguardado Pues aquí ¿Vos? Y ahora hacia atrás ¿Y cómo golpeo Hacia atrás? Es que se mueve Muy raro Es que se mueve Muy raro Estoy intentando Bajar Y no he podido Me dejará Donde el boss ¿No? Vale Me ha golpeado Hace mal Claro ¿Ahora cómo evito Al mierda seca A estos dos golpes Que me voy a llevar? Ah, vale Vale Que puedo pasar Por ellos O sea que Vale Ese es el corazón ¿No? Lo que estoy viendo Ahora va a ir Todo reto para atrás Para que me lo cambie De dirección En el último segundo Para matarlo Perfecto Perfecto Vaya Esto hace ilusión A una película ¿Verdad? Sí, gato Sí Yo quiero a mi amigo Buah, espérate Buah, espérate Que viene el otro El pana este El loco Buah, espérate Que no Que no sé lo que hace ¿Con qué le tengo que golpear? Vale No con eso Aquí voy a morir ¿Eh? Uf, yo Hasta saberme los movimientos que tiene Me va a matar Es que no sé con qué tengo que golpear Buah Que te toquen también Ah, vale Con esto Buah, la música ¿No? La musicota ¿No? Tu No Si hay que golpearle solo con eso Quieto Bueno, a ver Si hace todo el rato Los mismos movimientos Difícil no es A ver Difícil no es Si hace los mismos todo el rato Quieto Buah, me ha desintegrado ¿No? Me ha matado Mierda Buah, ahora tengo que esperar A que haga todo el rato lo mismo Si Buah, hay que esperar O sea Hay que hacer Todo el rato exactamente lo mismo Buah, o sea Ah, que bien Es un poco entonces Royaco, eh Un jefe así, eh Para mi gusto Vamos Porque hay que Bueno, a ver Los movimientos No es que sea Cop No son complicados Pero claro Es que el problema Va siendo eso Ah, que bien Eh Si me ha caído encima No debería hacer Nada Pero bueno Yo solo lo dejo caer Si imagináis que me lo hago Aquí No, pero Pero sería gracioso Se tira un pedo Huele fatal Una mierda Me pillas otra vez Con eso Paciencia Uy No No me ha tocado ¿No? Es que complicado no es No me jodas Que me ha dado Igual prefiero morir, eh Porque Al menos así Mira, me voy a dejar matar, eh Voy a dejar matar Me voy a dejar matar Porque Es que es un Royaco Tener que hacer Todo el puto Movimiento Me pongo aquí Y puedo agarrar uno Y ya le puedo dar Eh Aquí me va a dar, ¿verdad? No ha ido tan a la derecha, eh Pero vale No ha ido tan a la derecha ¡Eh! ¿What? ¿Por qué se ha puesto ahí? Te va a dar el pedo ¡Eh! Coño ¿Veis? Es exactamente lo mismo A no ser que luego cambie Me cago en La madre que lo parió Para el único golpe Que te deja dar Todo el rato Y me estás diciendo Y me estás diciendo Que tengo que comerme Me tengo que comer Toda la mierda De De golpes Es que Hostia, cuidado No es difícil Es pesado O sea No me gustan No me gustan los jefes pesados O sea Me gustan los jefes Que tengan Un ritmo, ¿no? Pero no pesados O sea Porque Es que es un rayaco, tío ¿Veis? Lo que me refiero Vete a saber Cuántos golpes Le tengo Que da Vaya Vamos a la par De vida Casi, ¿eh? Ya voy volando Porque Coño No me esperaba Que fuese a hacer eso Se tira el pedo Huele fatal Y ahora me va a hacer El rayo Casi a la par Casi Venga A que tiene dos fases A que cuando le mate Cuando le quita Toda esta vida Me saca otra fase Es que me lo veo venir Me lo veo venir Claramente Eh ¿Qué? ¿Qué? O sea Me estás diciendo Que si me golpea Con la mierda En la boca Y no sé si le ha dado y todo Bastante claro Se veía Vamos Bolita rosada Vas ahí abajo Que lo sé yo Lo veo yo Le voy ganando Por un golpe El golpe que me quitará ahora Iba a decir No me lo tienes aquí Compadre Me la he visto venir Me la he visto venir Hostia Es que es como Los magos Que me como ¿Verdad? ¿No? Es como Esos magos Que me como Tío Joder Se me había olvidado Dos golpes más Dos ¿Eh? ¿Qué cojones? Párate eso Eh Eh Está cambiando el patrón ¿Qué cojones ahora? Ahora ya no sé Cuando me va a lanzar el rayo Supongo No Vale Necesito que baje No me jodas No me jodas No me jodas Hombre Pues es un poco falso Eso Pero bueno Porque le tiene que haber dado Bueno No disparas arriba Que algo es algo No Hostia Me da No me jodas Si lo llego a saberlo hacía antes Que si lo llego a saberlo hacía antes Tío No O O O O Tengo un amigo. Va, que se lo come. No se lo ha comido de mi lado. ¡No! No me mates, por favor. ¡Oh, Dios! ¡Gracias, buah! Gracias, pana. Gracias. ¡Oh! Lo mejor de tener amigos. El sol y la luna se volvieron a hacer amigos. Vaya, pues ese era el final. ¿No? Kirby al menos pudo dormir bien. Con su gorrito y una almohada estrella, tío. Tiene que ser cómodo, digo yo. ¿Y se ha animado? Bueno. Superstar Kirby. Esta... ¡Sakurai! Lo sabía. No está mal. No creo que haga los minijugos. Es que son... No tienen historia casi. Simplemente una es correr contra el rey de Dede. O sea, de Nende o de Dede y coger más comida que él. No tiene más. Y los otros solo es... Una competición de fuerza y Samurai. Es que no tiene más. El de la caverna es una mierda. No malo. Estirar todo el rato y coger objetos de la saga de Nintendo y ya está. No tiene nada. Estos son los tres más importantes, la verdad. No está mal. Pero... El jefe de ayer. El último jefe de ayer. Que me pareció una puñetera mierda. Como una... Vamos. Una puñetera mierda. Así lo digo. Puñetera mierda. Que quien lo inventara. El programador que lo inventara. Le deberían de haber echado. Y este... El... Este no es que sea malo. Solo que... Tampoco sabes que podrías transformarte en el... En el objeto que te lanza. Yo porque le he dado abajo de casualidad. Y dices... Bueno, pues entre que le das... Entre que tienes un compañero. Y tú le lanzas también... El boomerang. Pues le quitas vida. Me ha gustado el juego. Me ha gustado. A ver el... Dreamland 3. ¿Qué tal? Cuando lo vaya a jugar. Por ahora tenemos el 2. Aquí estaré. Seguramente que habré ya subido el 2. Antes que este. O igual no. No lo sé. No, creo que este va antes que el 2. No me acuerdo. Bueno. Ya lo miraré. Para la cronología. Pero ha estado bien. Me ha gustado. Me apetecía darle un poco a Kirby. La verdad. No voy a mentir. Kirby es una saga que me gusta. Le tengo buenos recuerdos al primero. Cuando lo subí. Os dije. Le tenía bastantes buenos recuerdos al primer Kirby. Y dije. Chaval. ¿Por qué no jugar al 2? Que ya lo jugué. Grabado. 100%. Y dije. Vamos a jugar a todos los demás. Mario. Tú sobras aquí. Chaval. Y dando la palabra a Nintendo. Mario. Sobra ahí. Buah. Y no se llama mucho. Y no os preocupéis. Ya seguiremos jugando un poco más a Kirby. Más. Si os gusta. Intentaré traer todos los que se pueda. Más emulados. Por otra cosa. Porque no puedo hacer milagros. Dismore. No sé. Traducido eso en español. Teresmore. No sé lo que significa. Hasta pronto. O sea. Hasta la próxima. Ni puta idea. Mira. Kirby. Ha despertado. Se ha ido con la estrella. Ah. Claro. Lo entiendo. La almohada es la estrella. Que le hace. Claro. Por eso la tiene tanto apego. Bueno. ¿Qué? Vale. Pues. Bueno. De arena. Que es otro minijuego. No tiene mucha más historia. Esto ha sido Kirby. Esta va a ser larga. Esta va a ser larga. Porque es todo en uno. Voy a juntarlo todo en uno. Como todas las demás. Lo que pasa es que esta es la más larga. Esta se nota que es el juego. Este. O sea. El que hemos jugado. Se nota que está hecho para que sea el juego. O sea. El juego es. Dina Blade. El de la cueva que es una mierda. El Revenge of Metal Knight. Y este. Que hemos jugado. Los demás son minijugos. O sea. Me parece. Un juego completo de Kirby. Bastante bueno. Tienes el primer juego remasterizado. A color. Buenito. Un juego de carreras. El Dina Blade. La mierda de la cueva. Que es una mierda. Como una grande. Como un. Vamos. El Revenge of Metal. Dos. Tres minijugos. Dos minijugos. Y una arena. Y el juego principal. Me parece genial. 10 de 10 el juego. Hasta la próxima.